Chacahuila Cervecita tomaremos, bailaremos morenada En el gran poder Cervecita tomaremos, bailaremos morenada En el gran poder Un vasito aquí, cruzadito allá Chacahuila Cervecita tomaremos, bailaremos morenada Un vasito aquí, cruzadito allá Chacahuila Cervecita tomaremos, bailaremos morenada Ay, 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 hay noches de amor Que nunca olvidaré Ay, 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 hay noches de amor Que nunca olvidaré ¡Salud! ¡Ay, noches de amor! Celucita tomaremos, bailaremos morenada en el gran poder Celucita tomaremos, bailaremos morenada en el gran poder Un vasito aquí, cruzadito allá Un beso de amor que nunca olvidaré Un vasito aquí, cruzadito allá Un beso de amor que nunca olvidaré Uy, 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 ay, 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 ay Hay noches de amor que nunca olvidaré Uy, 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 ay, 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 ay Hay noches de amor que nunca olvidaré ¡Para Bolivia! ¡Para Bolivia! ¡Para Bolivia! ¡Para Bolivia! ¡Para Bolivia! ¡Para Bolivia! ¡Para Bolivia!